Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de desarrollo en C Sharp y bueno finalizando con el tema de las variables no vamos a ver ningún otro tipo nuevo para las variables sino que más bien vamos a ver algo útil a la hora de crearlas en los últimos videos hemos estado viendo como creamos diferentes variables de diferentes tipos de datos pero vamos viendo también como va creciendo el código de este verticalmente ok de arriba para abajo esto está bien en este momento porque bueno son diferentes tipos de datos así que no se puede hacer nada al respecto pero en el caso de que fueran del mismo tipo por ejemplo que vamos a poner aquí yo quisiera crear diferentes tipos de variables para guardar números por ejemplo int continuando aquí el número ¿cuál va? el 7 7 vamos a ponerle aquí un número ok vamos a crear varias de ellas por aquí 1, 2, 3, 4 vamos a poner aquí 8, 9, 10 y 11 ok supongamos entonces que necesitamos varias variables de tipo integer y aquí nosotros acabamos de hacer 1, 2, 3, 4, 5 líneas nuevas solo para crear las variables y bueno darles un número aquí en este caso es el mismo pero imaginemos que pueden ser diferentes ok no importa el número aquí en realidad lo que quiero hablarles es básicamente de que nosotros estamos gastando líneas a la hora de crear tanta variable así hay otra manera de crear las variables la cual es bastante simple y la única condición que va a tener es que sean del mismo tipo bien entonces yo por ejemplo puedo crear aquí int oh es así int y vamos a crear las mismas variables num7 vamos a poner una coma num8 num9 num10 y num11 ok punto y coma al final vemos que nos salen errores y básicamente es porque ya existen así que vamos a comentarlas las de aquí arriba y vemos que ahora ya se ponen con este mensaje en verde que es básicamente que nosotros tenemos las variables existen pero no las usamos ahora si yo quiero asignarle los números como arriba como teníamos ahí que num7 tiene 12 num8 152 y así pues simplemente vamos a hacer lo siguiente ponemos num7 ya no vamos a ponerle el tipo porque ya la declaramos así que ya no hace falta vamos a poner igual 12 ok pongo punto y coma recordemos que el punto y coma no es solo para avisar que ahí termina la línea de código sino que es para avisar que ahí termina ese pedazo de código ok este no importa si está en la misma línea mientras que tengan punto y coma el sistema lo va a identificar como si fuera una línea aparte bien entonces a lo que me refiero es que aquí puedo poner num8 igual hay un número punto y coma y vemos que no hay ningún problema con escribir en una sola línea estos datos así que podemos llenar todas las variables esto sería num1 igual para acá num10 sería igual a esto punto y coma y num11 va a ser igual bueno a 0 digamos punto y coma ok entonces ahora acabamos de convertir algo que teníamos en 5 líneas podemos pasarlo a 2 líneas solamente así que ya estamos viendo como reducir bastante lo que es nuestro código y que dejarlo que crezca un poco horizontalmente y no tanto verticalmente porque esto después de un rato cuando seguimos este modificando el código y seguimos creciendo en código pues va a haber que hacer más scroll de abajo de arriba para abajo y así y esto tal vez parece una tontería pero esto en realidad es este al final costo de tiempo así que si lo tenemos en una sola línea pues nos va a ayudar a reducir el tiempo de búsqueda en el código así que bueno esto sería básicamente lo que quería mostrarles en este video espero que les esté sirviendo que les esté gustando bastante el curso les agradecería si lo comparten y si le dan bueno like para saber que los están viendo que les está gustando y bueno ya en el próximo video ya vamos a comenzar con un nuevo tema ya terminamos con lo que son las variables así que este bueno nos vemos en el próximo video chau ¡Suscríbete!